Recuerdo que los vi. Estaban en un cajón. Yo me volví loca por los violetas. Dos patitos pequeñitos, color violeta. ¿Cómo podía ser ese posible? La canción que sigue me ayuda a sobrellevar la vida. Y salir del agarrotamiento del chesno. Voy a salir a volar con mi lombón. Deslizarme por la pista y caer muy bien. ¿Cómo comenzó nuestra relación con la música? Pues, a ver, yo soy de un pueblo de mar donde el objeto de la cultura material en sí no era muy apreciado. La primera ya pasó. Tapar los másteres. Pero quiero asustarme en la fila de adelante. Quiero asustarme en la fila de atrás. Donde se contemplan mejor las ideas. Donde se trabaja. Quiero levantarme tarde. Como a las doce y media más o menos para no tener presión. ¿Sí? También quiero comer por eso. Porque tú abuses de los grandes. Sabo de ti. ¡Gracias! Y apoyamos por la mañana, y por la tarde, y por la noche también.